Yo soy Guadalupe Yelajara Guillén, soy la coordinadora del evento de SimRobotics 2019. Estamos en el Colegio Israelita de México, de Coajimalpa, Santa Fe, en un evento que estamos coordinando de robótica de competencia. La robótica de competencia es una tendencia que se ha ido desarrollando hace unos como 5 años, donde existen diferentes categorías. La robótica es robótica didáctica y de aprendizaje, en el cual ahorita se encuentran aproximadamente 40, 50 escuelas y tenemos aproximadamente en este evento 800 invitados, 800 alumnos que vienen a competir con sus prototipos de diferentes categorías, diferentes retos. Yo considero como ingeniera en comunicaciones y electrónica, yo soy del Politécnico y yo he desarrollado robótica de competencia desde que estaba en la vocacional. Entonces, en base a mi experiencia, la robótica de competencia es importante porque es una materia interdisciplinaria en la que fomenta áreas de desarrollo, mayor creatividad en los niños, resolución de problemas, trabajo bajo presión. Entonces, es una materia que se está impartiendo en las escuelas como un nuevo método de enseñanza y de aprender. Y aparte de aprender solo la robótica, se desarrollan diferentes habilidades con la robótica de competencia. Industrialmente, todas las empresas necesitan una parte de automatización en la robótica. Obviamente, esto no es nada a nivel industrial, es un juego, por así decirlo, pero en el que aplicas conocimientos de ingeniería. Conocimientos de ingeniería, entonces eso es como el principio de lo que se manejan en la industria y de lo que puede ser en la vida real aplicable como ingeniero. Si traen armados sus robots, los únicos que no traen armados sus robots son los de las categorías que son 12 horas y 5 horas. Se les pone un reto en específico y en esas 12 o 5 horas tienen que armar su robot y resolver un problema. A diferencia de los que estamos en el auditorio, en las arenas, ya se trae el robot diseñado con las especificaciones del reglamento. Y simplemente lo que están haciendo ahorita es acomodar, reajustar, calibrar sensores, cargar pilas. Es lo que están haciendo, pero bueno, traen ya todos los competidores su robot hecho, trabajado meses atrás en la escuela. Este evento en especial, sí, lleva tres años. El Colegio Israelita de México es su tercer año consecutivo, este evento en particular. Pero hay muchos otros concursos en diferentes instituciones. En el Politécnico, sobre todo, hay muchos eventos y se está dando apertura en muchísimos colegios de todo el país. Más que nada es como vincularse con el área de robótica o la parte de robótica, así como en México. Los asesores, no sé por qué, como que todos estamos comunicados. Hay una comunidad en México de todos los de robótica, los que desarrollamos robótica. Y no sé, o sea, ya los eventos tienen mucha difusión. No como cuando yo empecé hace mil años, o sea, te enterabas de, uh, ya había uno cada mil años en México. Y los que no, pues tenías que ir al extranjero. Pero actualmente hay muchísima difusión de eventos. Basta con que uno en Facebook, así como que siga página de tal evento. Por ejemplo, este. Y te aparecen sugerencias y sugerencias y sugerencias. Son abiertos al público en general, a las escuelas. Regularmente, pues, invitaciones a todas las escuelas. Y para cuando una casa o cuando un colegio está haciendo un evento, pues, la prioridad o el fin es que asistan el mayor número de escuelas o participantes posibles. Hay un concurso muy famoso de ahí, como que inició todo. Se llama BattleBot, que lo hacen en Estados Unidos. Eso ya lo pasa en Estados Unidos. De hecho, hay un programa que se llama Battle, Battle, bueno, Batalla de Robots en Estados Unidos. Y es algo parecido a lo que vamos a tener aquí. Son robots de combate que se enfrentan uno con el otro. Y es un programa de entretenimiento, como si fueran las luchas y así. Y obviamente, muchos de las personas que ya, pues, regresamos y todo. Bueno, este. O que ya terminamos de competir en ese sentido. Ya, este. Pues, las personas que llegan ya a hacer esos niveles son personas que lo hacen como por hobby o cosas así. La robótica de competencia como tal. Los niños, para ellos, es una materia de desarrollo que, pues, con ella misma desarrollan infinidad de habilidades. Automotrices, este, de trabajo bajo presión, etcétera. Aprenden a resolver problemas. Porque los robots son diseñados bajo un esquema de posicionamiento de un problema. Entonces, ellos lo tienen que resolver. A veces, por ejemplo, una categoría. Laberinto. Tenemos una categoría que es enfocada a niños chicos. Que es laberinto y tiene que, el robot, terminar un laberinto tal cual, como si fuera un ratoncito. Encontrar a la salida del camino. Y eso es totalmente autónomo por los niños, ¿no? Hecho por los niños. El código, la, bueno, igual y la electrónica es como más asesorada por sus profesores. Pero entienden la lógica de lo que está haciendo el robot, ¿no? Y la lógica básica de la programación. Es muy interesante y si tienen niños es una materia que es como buena, que aprendan. Ayuda muchísimo a desarrollar, aparte, muchísimas habilidades, confianza. Sirve muchísimo. Alguna página electrónica, yo recomiendo la de, obviamente, el colegio. Que es la de Sim Robotics 2019. Ahí viene la del colegio. Y tengo mi página de mi club que fundé de la vocacional, CMR Boca11. Y ahí publico como muchísimos eventos y cosas. La de RoboGames. Infinidad de eventos. Mi empresa es Oxitec. Y yo soy la coordinadora de robótica en la empresa.